Hola, aquí Luis José de un huertero de Javetro. Algo que me pasó a una novatada, cuando yo voy a salir con una chica, vamos para el cine, vamos a comer helado, me dice ella que ella quiere comer helado primero antes de ir para el cine. Yo en vez de llevarla para un helado Splash o un helado Bon, me dice ella, yo quiero ir para Barking Robbins. ¡Ay! Barking Robbins. Yo nunca he ido a esa heladería, pues tú supiste que con un cono de helado ahí, se me fue, no del cine, se me fue esto y tuvimos que irnos para la casa. ¡Y tú hay cono! Sí, porque es carísimo. Una vez voy a ir y compro una paleta y una barquilla y cuando me traen la cuenta digo, no, yo no voy a pagar a todo el mundo aquí. En comparación, como 3.500 pesos. El diablo, en comparación con los helados que la gente acostumbra a comprar, son caros, pero realmente la calidad, la calidad vale. No son muy dulces, no. En Ignacio Euro, que son carísimos. ¡Valentino! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, dos bolas. Pero que eso es pura crema. Eso es pura crema. ¡Loco, eso sí es rico! ¡En serio, David! A 700 la bola. Dos bolas son casi mil pesos. ¡En serio! No, si el ruso le dan las cuatro bolas. Sí, es del premium, que ellos tienen un premium. Como una etiqueta, una etiqueta que es. Pero a ver, Bon tiene una manera de etiquetas negras. La etiqueta negra también es caro. Bueno, los hijos de tuta. Buenos días. Inclusiones para todos. Una batada más grande de un pana. Se consiguió una veterana, una 440. ¡Ay, ay, ay! Y se pusieron a beber y ella le dijo en la noche. Papi, dame con el de mía. Le dio con la vacinita. ¿Tú sabes qué es? Una batada grande, grande. Cuando tú vas a un restaurante, que hay gente que se jarta con la entrada. Ah, claro, es una batada. Mira, si te ponen los pancitos con ajo. Me pasó. Me pusieron el pan al pesto. Al pesto. Al pesto. En un restaurante italiano. Yo fui con mi mamá, recuerdo como ahora. Y me llevaron a la entrada, cuatro pancitos de esos, como con una salsita de pico de gallo y una balna. Y una velita como verde, tú ves. Es el pesto. Es el famoso pesto. Cuando llegó el momento de ordenar, yo dije, tráeme tu entrada. Mira, ¿te gustó o te gustó, pila? Buenísimo. Pero sucede más de lo que tú te imaginas, que la gente duplica la entrada porque le gusta. Y es verdad que si tú dejas el pesto mucho tiempo afuera de la nevera, apesta. Bueno, es muy bueno. Y el novato cuando va a los resort por primera vez, que tú lo ves recogiendo cosita para llevar. Diablo. Con esa galletita bonita que pone. Déjame llevarle esto al hijo mío. Yo le digo, cuento a ustedes de un primo mío, un saludo para el netico, donde quiera que se encuentre. El netico lo lleva a un resort y de un pronto llevo que lo sacan por un brazo. Él fue a llevar el plato a la cocina. La primera vez que yo me monté a un ascensor, que yo no me digo una S. Yo pensé que era S de subir, muchachos. ¡Pasó, mano! ¡Oh, my God! Muchachos, buenos días. Le habla Coronado de Moca. ¡Vamos, Chapa ya! Miren, oiga, la novatada del año. Fue cuando yo era muchacho, que a un amigo mío usábamos teléfonos de esos celulares, de esos Motorola, se levantaba la tapita. Y él quería ponerle una tarjeta. En ese tiempo usaba una tarjeta, no usaba recarga. Y él, eso usaba una pila grande. Dice que si había que quitarle la pila, para meterle la tarjeta abajo, para que la coja. Digo yo, diablo, pero tú si eres bruto, desgracimado. Ese parece el novato que fue a la tienda de calzado. Que los zapatos no le servían. ¿Qué fue? ¡Saca de la lengua! ¡Sí, polla! La lengua afuera y los pies para adentro. ¡Sí! Y para adentro. Y dice, no, 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 no entra. No, no, no entra. Es como el novato que va al brujo, a un brujo, por primera vez. Dice el brujo, usted va a morir en un accidente grande de tránsito. Dice, pero voy a caer preso. ¡El diablo! Pero espérate, ese era novato y optimista, porque él sabía que iba a quedar vivo. Estaba convencido. Buenas, buenas, hijos de tuta. Buenas. Novato, novato, novato. Cuando tuve su prepa en la universidad. Ay, sí. Con la hojita en la mano. Mirando, es aquí. Laula. Este es el edificio. Estando el curso. Este es la aula. Diablo, sí. Ay, mi madre. Eso es una risa del diablo. Y tú ves que los que no son prepa, nos ponen de relaja. ¿Cuál es la edificio? Yo me pregunto a usted esa. ¿Cuál es la edificio, pues? Estando abajo en la edificio, pues. No, salga ya. Te pongo tú te allá. Vaja para el parqueo. Diablo, ¿eh? Y cuando da la muestra, cae ahí mismo donde estaba. Buen día, buen día. Buenos días. Hola. Una novatada que le pasó a mi amigo Belvira. Mi amigo Belvira. Era un atracador. Y agarró. Y. Y vio un motor. Y le dijo, pásalo. Ay, tú ahí, pásalo. Está atracado. Pero él andaba solo. Él andaba en otro. ¿Cómo se lo iba a llevar? Sí. Sí. Sí, te recuerdan. De pasar la noche. Baby, ¿verdad? Tú me atraques, yo te atraques. Al novato que lo están interrogando. Ajá. En el cuartel. Dice, ¿y de qué murió su esposa? Dice, de envenenamiento. Dice, ¿cómo así de envenenamiento? Porque ella muestra moretón en la cara y muchas contunciones. Dice, no, era que ella no se lo quería tomar. Ajá. Quiero que tú me felicites. Mi padrino, Leonardo Jiménez. Bendiga, bendiga. De año, alias Waka Waka. Padrino, wow. Tú eres Waka Waka. Mucha bendición. Waka Waka. Leonardo Jiménez, alias Waka Waka, dijo Shakira. Pero es un buen padrino. Que un ahijado, ¿se acuerda del cumpleaños de su padrino? Sí. Ah, pero ve acá. Yo me acuerdo de lo mío. Yo me acuerdo del cumpleaños del padrino mío. Ahí tú no te acuerdas. En la película del padrino, que vino uno de por allá, de Los Ángeles, uno de los actores de la época. Ese padrino había que acordarse. Ese había que acordarse. Yo, me hace un llamado a mi padrino ahí mismo. Nanín y María. ¿Cómo se llama? Nanín. Nanín. Y María. Están en Nueva York. Vinieron, nos vimos, muy lindo. Pero nunca me han regalado nada. En serio, ni una cadenita de oro ni nada, porque es un clásico. Usted que está en Nueva York, antes de morirse los dos, piensen en mí. Dejen algo. Dejen algo. Nanín, tiene un guillo. Hay una novatada grande. Tienes que revisar las esquinas, Lalo. Sí. Te meten las de vuelta en menudo. La carterita. ¿Tú crees que fue que no te devolvieron? ¿Y cómo tú le reclamas? Ay, no me devolvieron. Tengo seis monedas de veinticinco en una equinita. Ciento cincuenta. Uno y medio ahí. Y hasta doscientos. ¿Lo meten ahí? Llerazo. Una vez estaba tan estrecho el hoyito, yo cogí un gilet. Mi cuarto hay que dámelo. El diablo. Mi cuarto hay que dámelo. Hay otra novatada en la cabaña también. Ahí con las calibradas del agua caliente. ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes los chochotes que su ha quemado? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me rasuramos a uno? El novato y bruto. Pulanos, el río se te está llevando el carro. ¡Qué pendejo! Yo tengo la llave. Buenos días, qué puta. Buenos días. ¡Buen! Si estoy viajando. La novatada del año lo hizo con la novia a mí. La llevo a un restaurante. Y nada. Y pidió un homelete de huevo. Oye, me morí de la risa con ella ahí. Pero el homelete es de huevo. Sí. Entonces ella redundó. Fue, dame un homelete de huevo. Exacto. Por eso es porque se murió. Eso fue. Por eso es porque se rió. Porque si fuera de este, un homelete de fromage. Sí. Un homelete de huevo. Buenos días, buenos días, hijo de tuta. Hola, buenos días. Buenos días, novato, novato. Los haitianos cuando andan manejando motores. Ahí, ahí, ahí. Que aceleran y frenan a la vez. Y con los pies abajo, ¿ves? Si el maestro de mi tuviera que hiciera un chiste así mismo. Dame un guacamole de aguacate. Es una extensión de chiste. Dale. Buenos días, hijos de tuta. Hola, buenista. El novato en locución o un presentador. Se oye, se oye. Uno, dos, uno, dos. One, two, three. No, no, porque el uno, dos, tres es correcto. Pero yo te apuesto que el 95% no sabe por qué es el uno, dos, tres. Y lo usan sin saber. Un, dos, tres. Tú ves que lo que proba el sonido, lo mambo es. Uno, 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 dos, 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 tres, tres. Porque eso sabe por qué es para la alta, la alta, la media y la baja. La baja, alta, media y baja. Sí. La uno. Eso te haría. Porque si yo digo, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pero mal utilizado, Erick. Mal utilizado. Pero bueno. En escala. Si tú lo haces, uno, dos, tres. Son tres tonos de voz. Son el tono. ¿Quién fue el primero que probó un sonido? Hola. Sí. Uno, dos, uno, dos. Escucha. Fernandito en una fiesta. Hola. Hola. Pero peor es. Yo he visto novato soplando el micrófono. ¿Cómo así? Sí, es verdad, es verdad. Soplándolo para el sonido. Lo correcto es un toquecito que eso se... También. No, no. Yo creo. Algunos hacen así. Yo, tú sabes que soy yo. Mami Jordan. La mami Jordan lo hace. Algunos que han pintado. Y yo, ¿qué probador del diablo? ¿Quién prueba su vaina a su manera? Ah, no, yo pruebo mi vaina a mi manera. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Siempre. No, no, no. No, no. Puesليos. Lo correcto.